Bienvenidos a Ellas Hoy de France 24. En Colombia hay aproximadamente 1,7 millones de venezolanos registrados que dejaron sus hogares forzados por la crisis económica, social y de seguridad. Entre ese fenómeno y la pandemia aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas. Hoy vamos a hablar de un proyecto que busca ayudar. Con el apoyo de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, una diseñadora colombiana y una ilustradora decidieron recrear el proceso de la migración en confecciones de mascarillas. Las telas fueron trabajadas por mujeres víctimas de la migración forzada y una parte de las ganancias por su venta irá a los resguardos para mujeres en situación de vulnerabilidad en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Aquí está la historia de unas mascarillas con doble objetivo. Contar los desafíos de la migración forzada y proteger tanto a quienes las utilizan como a quienes serán receptores de ayudas económicas. Veamos. Mascarillas que cuentan una historia. En la frontera entre Colombia y Venezuela, una decena de mujeres, migrantes venezolanas y desplazadas colombianas hicieron parte de un proyecto que retrató su travesía. Confeccionaron protectores faciales que narran en tres etapas el proceso de los migrantes que forzosamente tuvieron que dejarlo todo. Este tapabocas en particular tiene la representación, si ven la imagen, de que es un inmigrante aislado de todo, de su entorno familiar, de su casa, de su familia, de sus amigos, sin empleo, sin nada. Ahí está solo, no está integrado. Y están los otros tapabocas que es cuando ya se integran. La historia comienza con la huida y la desprotección. Luego, a la llegada a nuevos territorios está un proceso de integración que nunca es fácil. Y al final está la acogida y la reconstrucción de las comunidades. Hay algo que nos identifica como cuando nosotros salimos de una parte y llegamos a otro lugar donde nosotros vamos a hacer una nueva vida. El emprendimiento tiene el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados y se concretó de la mano de la diseñadora Adriana Contreras y de la ilustradora Carolina Arias. Queremos con estos productos favorecer la empatía y solidaridad en cada uno de los contextos donde los migrantes, refugiados y desplazados trabajan por su integración y por reconstruir sus vidas. Unas 5.000 unidades fueron cocidas y el 30% de las ganancias será donado a los albergues de la ciudad fronteriza de Cúcuta que atienden a mujeres en condición de vulnerabilidad. Muchas de ellas lactantes o en embarazo y sobrevivientes de violencia de género. Vamos a conversar del tema, está con nosotros, en ella soy Adriana Contreras, la diseñadora colombiana basada en Cúcuta, Colombia, que está a cargo de todo este proyecto. Y con el saludo quisiera preguntarle, Adriana, bienvenida, estando usted en una de las ciudades que es una de las conexiones más importantes con la frontera hacia Venezuela, ¿por qué eligió piezas de rompecabezas y casas para ilustrar el drama de la migración forzada? Bueno, hola, buenos días. Y realmente esa iniciativa fue que queríamos plasmar de una forma que llegara al corazón de todas las personas que vieran estas historias de los migrantes y refugiados. Entonces, ahí en cada diseño son tres, digamos que son tres diseños, tres etapas que tienen que vivir de cuando salen de sus hogares solos, a las vivas, sin saber para dónde van, sin saber qué les esperan. Lluvia, sed, frío, bueno, van solitos a la deriva, como pueden ver en el primer diseño. Ya después queríamos con los rompecabezas que van suelticos, pero ya son más que se van encontrando en el camino y pues ya llevan como una fuerza entre todos para llegar a algún lado, hasta que encuentran en algún momento, en este caso, pues en Cúcuta, que hay varios centros para los migrantes, sienten un poquito de acogida. Entonces, ya digamos que esa es toda la historia que queríamos plasmar en estos tapabocas, la historia de vida, de que tienen que dejar atrás tantas cosas y realmente fue muy bien recibido estos diseños. ¿Cómo llegó usted a este proyecto? ¿Por qué migrantes venezolanos? Pues mira, el estar acá en Cúcuta lo vuelve a uno muy sensible de ver en los semáforos, de ver por la autopista cómo viene la gente. Fue impresionante ver mujeres con niños, bebés, hasta en silla de ruedas, arrastrando con una cuerda. O sea, eso parte el alma, la verdad. Y yo decía, algo tenemos que hacer. O sea, no podemos ser tan insensibles y hoy les tocó a ellos, mañana podemos ser nosotros. Y yo siempre he tratado de ponerle la parte humana a todo. Entonces, no sé, tuve una relación con ACNUR y dije, quiero hacer algo, ¿cómo podemos ayudar? Yo ya había trabajado con ellos, con la ONU, en otro proyecto. Y dijimos, pues vino todo este tema de la pandemia, el uso de tapabocas. Entonces dije, por ahí, por ahí puedo ayudar a poner un granito de arena. Y empezamos como a trabajarlo, a analizarlo, a sensibilizar. Y hicieron los diseños. Yo aquí estampamos todo, pues en las máquinas que yo tengo de estampación, hicimos todo el proceso, cortamos. Y los mismos, digamos, estas mismas mujeres venezolanas desplazadas, la idea era que ellos se integraran en el proyecto. Entonces, todas estas mujeres fueron las encargadas de confeccionar y de producir. Esto es tapabocas. Y de ahí ha sido, pues, el dejar retornado al 30% de todas las ventas generales, retornan nuevamente al proyecto para las casas estas de desplazados. Bueno, ¿qué impacto es el que usted ha visto en estas mujeres y en estas familias, porque son familias completas, de personas que estaban desplazadas tanto de Venezuela como también hay personas desplazadas desde el interior de Colombia? Sí, sí, también. Ellas, pues no, ellas son muy entusiasmados porque, digamos, ven ahí plasmado su historia, su historia de vida, y ven la esperanza a donde pueden llegar. Esto les ha generado a ellos ingresos y de una u otra manera, pues, han podido sobrevivir y tener un nivel un poquito más seguro, ¿no? La idea, pues, estamos expresando este proyecto que es muy lindo y quisiéramos, pues, que dependieran casi totalmente de esta confección, de este trabajo. Y, pues, ellas están muy entusiasmados, siguen trabajando. Estamos de la mano para seguir trabajando en esto. Mira, Adriana, en países como Colombia se ha difundido la idea de que los venezolanos llegan a robar, a crear focos de violencia, focos de caos, a hacer la vida más difícil para los nacionales. Sin embargo, datos de Migración Colombia dicen que solamente un poco más del 3% de los delitos tienen, de hecho, que ver con los migrantes venezolanos. ¿Usted qué opina viviendo en una ciudad como Cúcuta? Pues, mira, desafortunadamente así es. Hay personas, pero no podemos juzgar a todas las personas por una. O sea, a 100 no pueden opacarla una sola. Entonces, lo que hay es que a esas personas ayudarlas, recogerlas. O sea, si están dispuestas a cambiar, pues, tienen sus necesidades. No estoy diciendo que, pues, el robar tiene que ser un... apoyarse en eso, pero sí podemos... O sea, no hay que ser... discriminar a todos los venezolanos por uno que esté haciendo mal las cosas. Bueno, y ya para finalizar, quiero preguntarle cómo ha sido la venta de los tapabocas, qué tanta acogida ha tenido en el tema monetario, cómo y dónde se pueden comprar si alguien que nos está viendo está interesado en apoyar esta causa. Bueno, mira, ha tenido muy buena acogida. Nosotros empezamos este proyecto como en septiembre, aproximadamente. Lo estamos vendiendo por mi página, www.adriana.contreras, por Instagram, también Adriana Contreras Designer, directamente por ANUR. Ellos tienen unas... No sé las páginas, pero por medio de ellos también. Ahí estamos. Estos son, digamos, los medios de... como estamos vendiéndolos. Y acá yo tengo tienda, tienda aquí en Cúcuta, y se mueve mucho aquí por la tienda también. Bueno, y ya como última pregunta, ¿cómo va a beneficiar esto a otras mujeres en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo van a hacer ustedes que se direccionen los fondos a los albergues que atienden a mujeres embarazadas, a mujeres en situaciones de desprotección? Pues mira, yo estoy encargada de todo el tema de diseño y comercialización. A mí, digamos, todos los recursos que entran nuevamente a los albergues, eso sí ya lo manejan ellos. Yo no sé cómo los direccionan. Yo simplemente, digamos, el dinero que entra se los doy y ya ellos tienen, pues, digamos, todo su plan de cómo tienen que ubicarlo. Bueno, pues esperamos poder hablar con usted más adelante para ver en qué quedaron esas ayudas y de qué manera fueron direccionadas. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Y a nuestros televidentes, gracias por ver ellas hoy y nos vemos próximamente en France 24.